Yo creo que a todos los hombres le debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de narco y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llego a querer Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño Me acordaré que soñabas con que al nacer fuera un niño Luego reza y le pide, al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve, la supa siempre quiere Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de narco y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llego a querer Ay mi niña, mi niña bonita Es mi niña, mi niña bonita, es miña bonita Gracias.